Gracias 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 Pastora 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 Muchas gracias Portora Autor, músico, cantante y además arreglador Desde su lecho de enfermo el gran Pedro preguntó Ay, ¿qué pasa con mis amigos? ¿Dónde están que ya no vienen? ¿Será que ya me olvidaron? ¿Será que ya no me quieren? Por eso no me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida Si algún reconocimiento mañana me piensan dar Ay, si creen que me lo merezco, ¿por qué no dármelo ya? Caramba, no esperen que yo me vaya para ir al cementerio A decir que bueno era, hacia las cosas en serio Es por eso no me vayan a dar, que me lo den en vida Que me lo den, que me lo den, que me lo den Que me lo den, que me lo den, que me lo den, que me lo den en vida ¡En vida, caballero! Muchísimas gracias ¡Sí! ¡Esto lo hacemos como siempre! ¡A gozar! ¡Cumera, cumera, cumera! ¡Cumera, cumera, cumera, cumera! ¡Cumera, cumera, cumera! ¡Para los amigos de siempre! ¡A los amigos de siempre! Estamos juntos aquí, allá, bailando plena... Con ese ritmo suave... ¡Qué rico, Nena! ¡Sabroso! ¡Para que goces! ¡Sabroso! ¡Para que goces mamá! Elena, toma bom, 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 ha tomado Elena Elena, toma bom, 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 ha tomado Elena Qué bueno, que te averigua el camarada, que te averigua el relato De que te averigua el camarada y nunca me adora Oye, baile, compadre Juan, baile de aquí pa' allá Baile, compadre Juan, baile de aquí pa' allá A mí me llaman el negrito del mate y bate Porque el trabajo para mí es sobre el enemigo La cumbia cenaguera que se baila suave sola La cumbia cenaguera que se baila suave sola Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez El negrito del mate y quiero bailar, quiero gozar Así como bailas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta y mira como tú me abrazas Es que me gusta y mira como me sonríe Es que me gusta Sí, sí, así, así Como siempre Así como bailas, es que me gusta como tú me besas, es que me gusta y mira como tú me abrazas, es que me gusta, mira, mira, mira como me sonríe, es que me gusta y todo el mundo está gozando así. Así, 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 que rico el mambo pa' que go, que rico así, ay que rico así, pa' que go, así, así, así. Ahora sí, vamos hacia adelante y también vamos a presentarles a un amigo y a uno de los mejores percusionistas que tenemos nosotros aquí en Uruguay también, así que tengo que presentarles a todos ustedes al Papo Guzmán que va a estar con nosotros en Bongo, el aplauso para él. ¡Gracias! 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 Otro año más, otra vez sin verte, no lo puedo soportar. Otro año más, otra vez sin verte, no lo puedo soportar. Otra vez sin verte, otro año más, otra vez sin verte, no lo puedo soportar. Gracias. Muchas gracias. 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 Mujeres lo que quieres Olvidas, nena Y no has podido Muchas gracias Ahora sí Seguimos adelante con la Wurringen Lo hacemos así No puedo vivir Sin ti Y angustiado corazón Todita la noche cariñito Me la paso en vela, mi amor En ti pensando Pero por ti sufriendo Mueve pedacitos de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdichado A mi corazón Qué vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Vuelve que me hace falta Yo no sé Sin ti vivir Todita la noche cariñito Me la paso en vela, mi amor En ti pensando Pero por ti sufriendo Mueve pedacitos de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdichado A mi corazón A mi corazón Que vacío hay en mi alma Qué amargura en mi existir Vuelve que me hace falta Yo no sé Sin ti vivir Todita la noche cariñito Me la paso en vela, mi amor En ti pensando Pero por ti sufriendo Mueve pedacitos de mi vida Yo te lo suplico, por Dios No hagas desdichado A mi corazón Muchas gracias Público inteligente